Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Mari. Siento bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo el reto de Taza a Maceta que fui nominada por el canal de mi amiguita hermosa Lixi. El mundo de Lixi, por ahí les estaré dejando su canal. Vamos a trasplantar esta hermosura. Miren amigas, qué preciosidad. La verdad, yo me sé el nombre de ella, pero no lo recuerdo. A mí todos los nombres de las suculentas se me olvidan, ya que están medios complicaditos. Miren esta hermosura también. Vamos a ponerlas juntas y parte de este y tal vez de este también. Y si cabe de este, pues también lo vamos a poner aquí. Y bueno amigos, yo ya tenía la tacita preparada con su agujerito para que pueda drenar el agua por ahí. Y vamos a comenzar de una buena vez. Voy a ponerle su tierrita. Y vamos a sembrar lo que voy a poner primero. Lo que es poquito de este. Ay, ya tiré la tierrita. Un poquito de este. De esta cosita. A ver cómo queda. No sé el nombre amigos, ya saben. Olvida el nombre. Voy a ponerlo aquí. Y ahora vamos a poner la belleza que les he enseñado anteriormente. Así está. Vamos a transplantarla aquí, a un ladito. Así. Creo que quedó muy volteadita. A ver. Vamos a sacarle un poquito de tierrita porque este tiene mucha tierrita. Vamos a ponerlo así. Espero que quede muy bonito. Este, ahora quiero plantar esta pequeñita. Por aquí. Aquí en esta parte. Ahorita se las voy a enseñar amigos cómo va a quedar. La hermosura de esta. Aquí a un ladito. Y ahí va amigos, poco a poco. Ahora quería plantar lo que es esta. Esta plantita aquí a un ladito. Voy a sacarle un poquito de tierrita también porque tiene mucha tierrita. Aquí a ver cómo, cómo se, bueno, esta chiquitita la voy a poner mejor al último porque creo que no, 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 no está quedando mucho. Aquí está muy pequeñita y la, la otra plantita de este, la tapa mucho porque como es más grandecita. Y ya hice otra vez el tiradero amigos. Y amiguitas hermosas que me están mirando de este. Espero y les guste el final de este reto. Ya que es mi primer reto. Ahora voy a poner un pedacito de este. De esta cosita para que se vea más, más bonito. Disculpen el tiempo, quiere llover, está tronando. Está relampagueando un poquito. Vamos a cortarle por aquí. Vamos a sacarle un poquito de viejitas. Vamos a ponerlo a por aquí. Bueno, creo que está muy angostito el, la tacita. Vamos a ponérselo por aquí. Voy a echarle un poquito más de guerrita aquí porque le faltó aquí a este, a esta hermosura le faltó para que no se venga para los laditos. Vamos a ponerle un poquito más por aquí para que se vean iguales las dos bellezas. Y bueno, amigas y amigos, así quedó esta hermosura. Amiga Lizzy, aquí está el reto de la macetita. En la transición de la tacita a maceta, amiga hermosa. Mira, reto cumplido. Aquí está, amigos y amigas. Espero y les haya gustado esta macetita. Está hermosa con sus, con sus plantitas allí. Y desde, bueno, amigos y amiguitas, este, el reto sigue abierto. Yo no voy a nominar a nadie. Pero el reto sigue abierto para las personitas que, este, desean realizarlo. Y bueno, si les gustó, suscríbanse, denle like, comenten, compartan. Este, este reto, este, y bueno, eso es todo. Bendiciones para todos. Muchas gracias por estar conmigo.